Le quiero informar a toda la comunidad educativa de nuestro colegio, de nuestro liceo, de que hemos logrado sacar el ERS, la recomendación técnica de nuestro proyecto, lo que significa que nuestro proyecto va a poder ser ejecutado y entrará a la ejecución presupuestaria 2023 del FNDR. Acaba el CDM de Desarrollo Social, don Enzo Jaramillo, de enviarme la ficha con la observación que dice Recomendado Socialmente. Así que contento, contento del trabajo que se hizo, agradecer a todos los padres que durante años se han esforzado y han trabajado para sacar adelante este proyecto. Nosotros como directiva centro de padres lo que hicimos fue sumarnos a este trabajo que ya se venía desarrollando hace varios años. Tenemos la recomendación técnica de nuestro proyecto, lo que permite que a partir de 2023 se pueda empezar a ejecutar.